Sí, amigos, una de las realidades que vive nuestro país es la falta de inversión. Eso lo han venido diciendo un montón de personajes políticos y todo el mundo. Y lo enfatiza también aquí en este video, amigos, Luisa González, el cual me diga que el presupuesto general del Estado debería estar ejecutado, escuchen bien, en un 60%, pero no se ha usado ni el 30%. Esto es inaceptable. Nuestro país necesita inversión, estructura, salud, educación, no un gobierno ausente, improvisado y que miente. Claro, o sea, si ustedes se ponen a pensar y se ponen a analizar por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, una situación de crisis de energía, crisis de salud, crisis de seguridad, no es porque al gobierno le faltan discursos, porque el gobierno tiene discursos por todo lado. Lo que le falta al gobierno es al Estado, lo que le falta es el dinero. El dinero nuestro, no siquiera es el dinero como para decir es de Novoa, el dinero es de sus empresas, es dinero del Estado, que tiene que simplemente coger y enviarlo a las instituciones para que se realicen obras. Si hubiera Daniel Novoa desde el inicio, cuando empezó, se recuerdan cuando inició su gobierno y empezó a mover un poco de créditos internacionales, hubiera cogido unos 200 o 300 millones, hubiera dicho, señores, este dinero es para evitar los apagones en el estiaje que vamos a tener este año, lo hubieran mandado, hubiérannos tenido las termoeléctricas al día. Hubiérannos la gravedad que tenemos ahora por la situación energética. Así, clarito y sencillo, amigos, no tuviérannos esa situación y las pérdidas hubieran sido menores. Porque ahora, por esa mínima inversión, se está perdiendo al día 100 millones de dólares, hasta un poco más. diría yo más, ahora mismo que el sector industrial también está detenido por la situación de la falta de energía. Entonces, ¿dónde se ha gastado más? ¿Por hacer un mantenimiento preventivo o por tratar de ahora, al apuro, tratar de salir de esta situación que estamos viviendo con los apagones? Entonces, se pierden miles de millones de dólares. Están mudos, no dice nada de eso. Lo que sí sale es a condecorarse con su padre. Eso es lo que sale, es verdad. Es una situación realmente muy indigna. Y esto lo dice así también Luisa González en este video. Escuchemos, amigos. Muchos dicen, es que no hay recursos, no hay dinero. No, señores, sí lo hay. No usan el presupuesto general del Estado que está entregado para esas obras. Solamente en inversión. Fueron 1.733 millones que se entregaron, que corresponden al presupuesto general del Estado, al PAI. A estas alturas, donde ya por lo menos siendo pesimistas, debió haber sido ejecutado en un 60%, no se ha ejecutado ni el 30%. Esa es la realidad. Y esos recursos son los que deberían servir ahora mismo para hacer las carreteras, para arreglar las UPCs, para comprar los vehículos. En educación, ¿cuánto nos cuesta rehabilitar las unidades educativas? 88.7 millones de dólares. Y no se lo ha hecho. Se gastaron 60 en una consulta popular que no sirvió para nada. Un gobierno improvisado, un gobierno que miente, ausente. Por eso estamos como estamos. Muchos dicen, es que no hay recursos, no hay dinero. Sí, amigos, esa es la realidad. Estamos como estamos por esa situación de que el gobierno no quiere invertir. Entonces, nosotros nos preguntamos, si entonces no está invirtiendo el dinero, entonces, ¿a dónde se está yendo toda esa plata? Debe estar guardada, ¿qué? ¿En reservas internacionales? ¿En dónde está entonces el dinero que el gobierno no está invirtiendo en el Estado? Eso es lo que se debería preguntar la justicia, la contraloría, pero no hacen nada. Dándonos cuenta, así, de cómo va la realidad, amigos. ¿Por dónde va la situación? Porque hay muchas denuncias de que lo único que se está juntando es la platita para pagar los intereses al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Piden préstamos, los guardan, les devuelven la misma plata, pero se queda una deuda de interés, se la saca el pueblo del presupuesto del Estado y se los paga. ¿Y cuál es la consecuencia? Lo que estamos, falta de energía, salud y todo eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren ellos. Solo llenarse los bolsillos haciendo negocios con el dinero de la gente mientras muchas personas están perdiendo la vida. ¿Ya vieron? Sé que hubo esta semana muy durísima. Sobre cuántas personas han perdido la vida la semana, el mes pasado por la situación de la diálisis. Mire, mucho de ese presupuesto, que no quiere poner el gobierno en el Estado, en las dializadoras, hubiera salvado tantas vidas. Tiene también vidas en sus manos el gobierno, este gobierno. Pero no dicen nada. Lladitos. Ustedes qué opinan, amigos, no se olviden de suscribirse. Gracias. Ustedes qué opinan. Gracias por ver el video.